Las personas siempre han pensado que Pedro Infante y Jorge Negrete fueron rivales en la vida real, que su única relación era tras las cámaras y que fuera de ellas competían por ser uno mejor que otro. Incluso, lo más grave que se ha dicho fue que Pedro y Jorge llegaron hasta los golpes, producto de ciertos comentarios humillantes que supuestamente Jorge hacía a Pedro Infante. La pregunta es, ¿cómo era la relación entre Pedro Infante y Jorge Negrete? ¡Claudio Arturo Bloch! Misterio y más. Antes de comenzar, te invito a darle clic en me gusta, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos, hermanos del misterio. Los saluda su amigo, Clark. Comencemos. En su libro, Las leyes del querer, Carlos Monsiváis menciona una extraña historia donde se hace alusión a una supuesta tremenda pelea entre Jorge Negrete y Pedro Infante, historia que rescató de otro personaje, en la cual señala que avivado por las intrigas de Badú, el reconocido actor Jorge Negrete empezó a tener una especie de rencor por el éxito que venía haciendo Pedro Infante y ese rencor se fue haciendo venenoso, terrible, poderoso y llegó un momento en que, públicamente, dice el escrito de Carlos Monsiváis, Jorge Negrete comenzó a insultar a Pedro, aplicándole palabras despectivas, llamándole indio, puebleíno y muchas cosas más, producto de esa envidia, de esa realidad que, como dijo el propio Infante, jamás buscó y provocó en alguna manera. Carlos Monsiváis continúa en ese escrito diciendo, Este odio de Jorge hacia Pedro estuvo a punto de convertirse en tragedia. Una mañana en los antiguos estudios Azteca, entró Pedro corriendo después de que lo habíamos dejado en la puerta su hermano Pepe Infante y un servidor, así dice el escrito, Carlos Francisco Zotia. Pero dos disparos le marcaron el alto. Era Jorge el que había disparado su pistola, pero inmediatamente Jorge le explicó a Pedro Infante, No te espantes, chaparrito, la cosa no es contigo, es que estaba limpiando mi pistola y se me fueron esos tiros. Dispensa el susto que te di, ¿no? Negrete dejaba ver una gran seguridad, porque lo acompañaban dos guardaespaldas que cobraban en la caja de la Asociación Nacional de Actores. Al ruido de la pólvora regresamos Pepe y un servidor, nos dimos cuenta de que se trataba de un pleito. Pedro sujetaba a Jorge por las ropas, lo sacudía y le lanzaba al rostro ciertas majaderías. Pepe trató de intervenir. Según relató Carlos Monsiváis en ese escrito en su libro, Pedro le dijo a Pepe, No te metas, esta cosa es entre este cuate y yo. Infante, según el escrito, jaló a uno de los foros a Negrete, cerró la puerta y empezó a oírlos discutir y después un par de golpes secos, bien dirigidos, dados en su sitio. Hubo un momento de silencio, después empujones y palabras, dos nuevos golpes, en fin. Los amigos de Negrete se habían levantado, uno de ellos tenía en la mano una pistola. Los amigos de Pedro decidieron intervenir, abrieron rápidamente la puerta del foro y entraron, dicen, dice el escrito, Jorge estaba arrinconado, con manos y brazos cubriéndose el rostro, sangrando por la boca. Ellos acercaron a Pedro y le dijeron con firmeza, ya estuvo bueno compadre, creo que aquí el señor Negrete no es de tu peso. Tienes razón compadre, dijo Pedro, este cuatito no da el ancho. El escrito de Carlos Monsiváis también sugiere que después de ahí salieron los dos amigos de Jorge Negrete con pistola en mano, pero que posteriormente allí terminó el incidente. Una narración, amigos, rescatada por Carlos Monsiváis en su libro Las leyes del querer, que crea un verdadero dilema en la relación de Jorge Negrete y Pedro Infante y es la única versión que señala rivalidad entre ambos actores, ya que aparentemente todo indicaba que fueron amigos. Revisando la historia entre estos personajes, amigos, encontramos que al inicio de su carrera Pedro trataba de emular en todo a Jorge Negrete. Quería parecerse a él, sobre todo en el canto, intentaba cantar como él, lo que para Pedro era muy duro, muy difícil, pues Jorge, además, como tú recordarás, tenía una potente voz de tenor. Pedro aún no encontraba su estilo propio, sin embargo, años después, Pedro lo encontraría. Jorge Negrete era la máxima estrella de México y Latinoamérica. Sin embargo, cuando se vuelve representante de la Asociación Nacional de Actores, donde su función era defender los derechos laborales de los artistas, dicho compromiso lo distrajo de filmar más cintas y grabar más canciones. Esto le cede terreno a Pedro para volverse más famoso y hacer más películas. Para 1950, ni Jorge Negrete ni Cantinflas podían competir contra Pedro Infante. El público lo había elevado como su máximo ídolo debido a que todos los estratos sociales del país se habían identificado con él y con su enorme talento, presencia y además carisma. Sin embargo, existió un proyecto, amigos, para reunir a los dos grandes actores de México, Jorge Negrete y Pedro Infante. Algo que no se había hecho y que sería muy interesante. Pero según las palabras de Ismael Rodríguez, el director de cine, tanto Jorge como Pedro se tenían miedo el uno del otro. Tenían miedo de quién captaba más la atención del público. Incluso se dice que en este filme curiosamente ahora era Jorge Negrete quien inconscientemente imitaba las gesticulaciones de Pedro Infante al momento de actuar y cantar, pues la popularidad del inmortal ídolo mexicano era ya un poco más famosa que la de Jorge Negrete. Esa película, amigos, generó en la población mexicana la creencia de que los dos actores se odiaban, la creencia de que se tenían envidia, ya que se la pasaban discutiendo en dicha película. Pedro Infante y Jorge Negrete aparentemente nunca se odiaron, incluso cantaron juntos en varias presentaciones en vivo donde Pedro Infante y Jorge Negrete cantaban tanto a dúo como individualmente. Pedro sabía que su voz no era tan potente y Jorge también lo sabía, incluso ayudaba a Pedro Infante bajando el tono de su voz para que la voz del ídolo inmortal también luciera imponente. Esto solo demuestra, amigos, el enorme respeto de uno hacia otro. ¿Quién era mejor de los dos? Es una interesante pregunta. Jorge dejó los escenarios mucho tiempo para sus actividades políticas sindicales. Esto le afectó en su imagen popular. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera pausado su carrera artística Jorge Negrete? Tal vez estaría al mismo nivel del ídolo inmortal. ¿Qué hubiera pasado si Jorge Negrete no hubiera muerto tan joven? Tal vez hoy hablaríamos de dos ídolos de México. Jorge Negrete cantaba mejor, pero Pedro era mejor actor. Pedro era multifacético, hacía muchos personajes, Jorge se consolidó en un solo tipo de persona, el charro mexicano. Eran individuos muy diferentes en todas sus características. El conflicto y los supuestos golpes entre Pedro y Jorge que menciona a Carlos Monsiváis es difícil de digerir, porque Pedro nunca llamó de tú a Jorge por lo que siempre le hablaba de usted, por más que Jorge Negrete le pedía a Pedro que le hablara de tú. En cada cumpleaños de Jorge Negrete llegaba Pedro Infante a su casa para felicitarlo acompañado de varios mariscos que ambos comían a placer. Incluso Pedro Infante llegó a grabar un corrido titulado Jorge Negrete el cual se dice que cuando Jorge Negrete escuchó esa grabación no pudo contener el llanto ante tal homenaje de su amigo que le dedicó esta canción precisamente en un momento en que los enemigos políticos sindicales de Jorge Negrete lo destrozaban con calumnias los productores se le echaron encima y Pedro Infante lo defendió de esta manera. Finalmente amigos en los últimos días del charro cantor Pedro iría a visitarlo al hospital llevándole de regalo un tren eléctrico de juguete lo cual levanta el ánimo de Jorge Negrete mientras ambos se ponen a jugar como niños chiquitos en el suelo armando el juguete y jugando con él. Cuando Jorge Negrete amigos lamentablemente perdió la vida Pedro Infante formó parte del cortejo fúnebre sirviendo como escolta montado en su motocicleta para abrirle paso a la carroza y acompañarlo por siempre a quien fue su ídolo en realidad. Esa fue la última vez que se le vio a Jorge Negrete con Pedro Infante. de esta manera la narración de Carlos Monsiváez esa narración de golpes esa narración de insultos contrasta enormemente con la amistad visible de estos dos personajes. No decimos evidentemente que el relato sea ficticio los grandes amigos en ocasiones se pelean o llegan a los golpes pudo haber sido un mal momento para ambos personajes pero la realidad es que a pesar de los problemas que pudieran haber existido al final triunfó el enorme respeto y admiración que Pedro le tenía a Jorge Negrete y la amistad que los unía. Y bueno amigos pues ahí está ahí está una narración de nuestro amigo Pedro Infante y Jorge Negrete llegaron a los golpes como menciona Carlos Monsiváis en su libro ¿realmente se amenazaron se dijeron tales palabras de ser verdad ¿por qué habría sucedido tal conflicto? Déjanos tus comentarios y si el video te gustó regálame un like para que YouTube recomiende este video yo me despido no sin antes recordarles que el misterio está a la vuelta de la esquina ¡Gracias!